Fox, jueves, en el próximo capítulo de Cumbia Ninja. H se enfrenta a Salmón. ¿Qué estabas pensando, bro? La banda, a la encrucijada de seguir o no. Oye, Bitbox, ¿para qué nos querías ver? Para hablar del futuro de Cumbia Ninja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y Nieves. Encontrar a Juana Carvajal, sana y salvador. A su pasado. Me enseñaré a utilizar estas armas. Cumbia Ninja, capítulo estreno. Próximo jueves a las 22 horas. Solo por Fox. Próximo jueves a las 22 horas.